La nueva Toyota RAV4, la diferencia entre sed y aparentar. Organizaciones denuncian dificultades para que migrantes guatemaltecos en Estados Unidos se puedan identificar debido a la falta de documentos. Presidente interino de la Corte Suprema de Justicia convoca para el próximo martes a una nueva ronda de votación para elegir al nuevo presidente. Cuerpos de socorro hallan cadáver en hidroeléctrica de la zona 6, donde hace cuatro días ocurrió un deslizamiento de tierra. Municipio de Asunción, Mita, Jutiapa, es declarado como municipio seguro por el Ministerio de Gobernación. Y en el mundo, estampida en la India causa un centenar de muertos cuando acudían a un templo. Esta es la emisión dominical de Noticiero Guatevisión con Gloria Chang. La nueva Toyota RAV4, la diferencia entre sed y aparentar. Buenas noches, le deseamos que esté pasando un buen domingo al lado de su familia o al concluir la jornada de trabajo. Le saluda Gloria Chang y lo invito a que me acompañe en esta única emisión de domingo para informarse de lo más importante ocurrido este fin de semana cuando Ticalia Parada traduce al lenguaje de señas. Iniciamos. Organizaciones de migrantes esperan que la aprobación de la reforma migratoria avance previo a entrar a un año electoral en medio de otros temas que han tomado prioridad en Estados Unidos, como el conflicto en Siria y ahora la crisis política por las finanzas. Una reforma que debido a la situación política en Estados Unidos cae a un puesto 4 en la Cámara Baja Norteamericana, aunque con una luz al final es la opinión de las organizaciones en defensa de los migrantes, que pese a ser optimistas, dijeron que la regulación de los migrantes debe ser previo al año electoral. El conflicto bélico, el problema fiscal que tenemos, presupuesto fiscal que tenemos en Estados Unidos, el que se haya cancelado prácticamente varios programas en los Estados Unidos a raíz de la falta del presupuesto, vino prácticamente a movilizar el tema de la reforma. Si este año no hay reforma migratoria, el próximo año va a ser un poco difícil, porque ya viene siendo un proceso electoral y ya el tema se va a politizar y definitivamente que allí vamos a prácticamente a pasar en un quinto, cuarto, sexto plano. Aunque se está en un imbo, las organizaciones han mantenido el cabildeo en el Congreso. En este momento estamos en el imbo, estamos prácticamente, se prendió una luz al final del túnel donde los congresistas demócratas traen la iniciativa de presentar algo en el Congreso de los Estados Unidos y es allí donde empieza una vez más el debate. Una acción que podría tener un efecto dominó en otros estados es la aprobación de licencias de conducir a migrantes como se tiene en Los Ángeles. Una de las posibles soluciones para evitar muchas tragedias dentro de lo que es cada uno de los estados, accidentes, gente que prácticamente pueda tener la oportunidad de poder conducir, tengan ese derecho y evitar esas masivas deportaciones. Pero a Cunguate le preocupan las estafas y engaños donde han caído guatemaltecos por quienes han conformado una red de estafa bajo el engaño y cobros de que al llegar a Estados Unidos serán legalizados cuando la reforma migratoria es incierta. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Daniel Ramírez. Conforme pasan los días, el no contar con el documento de identificación personal se convierte en un problema para los guatemaltecos en el extranjero. En Estados Unidos, el reporte de Cunguate es que existen denuncias a diario por dificultades en trámites al no contar con pasaporte y especialmente los que están vencidos. Cerca de 40 denuncias recibe a diario la Asociación Promigrantes Centroamericanos por guatemaltecos que residen en Estados Unidos en condición irregular que han presentado problemas al efectuar algún tipo de trámite como llenar papelería para residencias por contar con pasaportes vencidos y no tener el documento de identificación personal para renovarlo. Ya que no están aceptando ni la cédula de vecindad, ni la partida de nacimiento, ni el pasaporte vencido. Esta es una preocupación de fondo. Lo que vemos es un poco de falta de coordinación. O sea, cada quien está, como decimos, en buen chapín bateando por su lado. Y eso no lleva a nada bueno porque en este momento serían, si se aprueba, primero Dios, la reforma migratoria integral, serían miles de guatemaltecos los que quedarían fuera. No solo no hay pasaportes, sino además de los pocos que hay, no están permitiendo que se transmiten con los documentos que son lógicos, que se renueven. Lo que solventaría esta situación es la instalación de la pantalla única en los consulados. Mediante la pantalla única podría tramitarse en un mismo sistema informático, se podría instalar tanto las solicitudes, la captura de datos para el DPI, para pasaportes y para cualquier documento que requieran los guatemaltecos. Pero para esto las autoridades deben hacer una reforma al reglamento de la ley de migración ante el bloqueo de la cédula de vecindad para los migrantes, debe darse modificaciones a los requerimientos que establece el reglamento para la renovación de documentos. Si se modificara eso y se permitiera que el pasaporte vencido sirviera como identificación para sacar un nuevo pasaporte, eso facilitaría muchísimas cosas. Por supuesto, igual se quedan en el aire los menores que no tiene y toda la gente que no tiene DPI. En el marco del encuentro de migrantes en los próximos días, esta situación será la principal petición para que el Estado dé respuesta a los guatemaltecos que están en este momento doblemente indocumentados. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Daniel Ramírez. El organismo judicial continúa sin presidente electo entre los magistrados. Pese a que Gabriel Medrano dejó el cargo a las 12 horas de ayer de la noche, la falta de consenso entre los magistrados hizo que el vocal primero asumiera el cargo temporal. Ayer se dio un nuevo intento frustrado donde los magistrados del organismo judicial divididos no pudieron elegir al presidente de esa institución tras permanecer en sesión permanente en medio de un largo camino de elección del titular que sustituiría a Gabriel Medrano. Medrano dejó el cargo de forma oficial a la medianoche de ayer, aún sin el nombramiento por la falta de consensos entre los magistrados. El expresidente Medrano dejó constar en un acta de su salida y en su lugar, como presidente interino del organismo judicial, asumió el magistrado vocal primero y expresidente de la OJ, Erick Álvarez, por tiempo indefinido, algo que permite la Constitución. El extenso proceso de elección comienza a tener acciones legales en su contra. Ayer un grupo de abogados planteó una demanda contra Gabriel Medrano antes de que entregara el cargo por los delitos de incumplimiento de deberes, obstrucción de la justicia y omisión de responsabilidades públicas. Por su derecho a antejuicio, el proceso debe llegar al Congreso. Ahora, en su calidad de interino, Erick Álvarez convocó a una nueva sesión del Pleno para el próximo martes, donde se espera sea electo el presidente de la OJ 2014 en lo que sería la décima ronda de consensos y votaciones. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Daniel Ramírez. Al regreso de nuestra primera pausa, conoceremos los sucesos ocurridos en las últimas horas. Y este domingo se realizó en el Centro Histórico el segundo festival cultural por una Guatemala resiliente.